Pinche Iker, no que íbamos a pistear con unas plebonas chidas, para que chingados me traes a la casa del Brian, aparte que en esta colonia el otro día me asaltaron y para mi que fue tu compa el Brian, es más ahorita que salga le voy a dar en su madre por pinche ratero. Ya jefe no diga mafufadas, solo vengo a visitar a mi compa el Brian, porque me dijo el otro día que se había comprado un Xbox 3 90 en el Tianguis, y pues tengo que checar que sea verdad jefe, porque si él tiene ese monstruo yo debo tener 5 más en mi cuchitril, así que más le vale que no tenga el Xbox 3 90, porque esa edición está pasadísima de lanza y tu jefe me lo vas a tener que comprar. Ah cabrón, y yo porque te voy a andar comprando esa madre, mejor póngase a trabajar si tanto quieres un Xbox, sabes que ya mejor regrésate tú solo a la casa, que yo no voy a entrar a una casa que no es de mi nivel, pinche Brian para mi que duerme en el piso se mira toda madreada su casa. Que transa mi Iker, perdón por la tardanza carnal, es que andaba recogiendo el cantón, ya ves que por todas partes se le mete la tierra, si vas a venir a ver mi nuevo Xbox que me compre en el Tianguis. Pinche Brian en vez de que mejor arregles tu casa, te pones a comprar puras babosadas en el Tianguis, de verdad que te hace falta tener una mentalidad como la mía, yo siempre le doy sus lujos a mi casa verdad. No manche jefe si usted toda la feria que tiene se la gasta en pisto y apenas si tenemos para comer aprovechando, no quieres invitarnos un taco mi Brian, ya que llevo como 2 semanas sin comer, sirve que mi jefe conoce tu casa. Claro que si mi Iker, nada más que tu jefe no se vaya a tumbar nafa porque si no, luego lo irán a buscar mis jefes, para darle en su madre pero pásenle mi Iker, mi casa es su casa. Pues quien te crees pinche Brian, ni que fuera tu que eres bien ratero. Unos minutos más tarde. Orale no pues si esta chida la casa del Brian, uno no debe juzgar un libro por su historia o como era. Te dije jefe, si no te hubiera ido en friega con el Brian si se la seguías haciendo de pedo, porque el otro día me dijo que se metió a clases de box y te hubiera dejado más virolo. Yo nada más quería saber si el Brian es de feria, y cual box ni ha de pegar chido, yo si lo vengo humillando, aparte que para mi que se tumbo todos estos muebles, pero ya apurale Iker, ya me quiero ir a la casa, que hoy la chamba estuvo bien pesada y yo creo que voy a renunciar, no me quisieron dar el puesto de patrón. No se pase jefe, si usted ni trabajo tiene, solamente se la vive viendo las series de Netflix. Mira Iker, para que veas que aquí está mi pinche Xbox 3, 90, 100% original del Tianguis, si quieres jugamos al Free Fire de una vez, o tienes miedo Iker, nada más que hace rato lo conecte y se fue la luz en toda la cuadra, no se por qué. Pinche Brian se mira bien chafa tu Xbox, para mi que te lo robaste, pero está bien solo porque somos compás, yo te voy a contar que hoy mi jefe me va a comprar el Play 5 y ahorita mismo en el Walmart, ya ves que ahí está todo más caro, para que veas que nosotros nos damos nuestros lujos tumbados en tiendas caras, ¿verdad jefe? No que chingados, yo cuando dije eso pinche Brian, ahora ya entendí para que me trajiste hasta acá, pero te vamos a demostrar que nosotros somos de feria y compramos en lugares caros. No manches mi Brian, no hace falta que me demuestren nada, yo sé que a veces tenemos malos momentos económicamente, si quieres te presto mi Xbox y Kerr, para que veas que somos carnales. Claro que no pinche Brian, es más si quieres hasta nos puedes acompañar para que veas como compro mi Play 5 cámara jefe, ya vaya prendiendo su mamalón, pero mi Brian si tendrás algo para el bajón, que ya sabes mi jefa siempre se desaparece y no he comido en 3 semanas. Si mi Brian no tendrás 500 pesos, para echarle gasolina a mi bestia, que se me olvidó mi cartera en mi alberca que tengo en la azotea. Unos momentos después. Bueno pues ya llegamos y les creo que van a comprar el Play, aparte de que ya es hora de irme a chambear, mejor de rato me lo enseñas mi Kerr, luego como voy a apagar la luz y el agua de mi casa. Pinche Brian, a poco esas madres se tienen que pagar, mírame a mi yo nunca he pagado esas cosas, y siempre tengo todo eso y gratis, pero acompáñanos mi Brian y vete adelantando que yo hablaré con este sonso. Que paso jefe, acuérdese que también me iba a comprar mi estudio gamer aquí en el Walmart, así que ya deme feria para poder comprar lo que quiero. ¿De dónde chingados quieres que saque dinero? Solamente me quedan los 500 baros que le tumbe al Pelos, ¿y cuánto vale tu play ese? ¿Qué quieres mijo? No manche jefe pues como 20.000 baros, pero eso no es nada para usted verdad mi rotoplas. Valiendo madres, mejor mira te propongo algo yo a ti te doy 20.000 si te chingas una de esas madres en el Walmart sin que te cachen, ¿qué dices mijo? ¿Aceptas? ¿O mejor le digo al Pelos que se mira más tumbado? Claro que acepto jefe, con eso que ya me podré comprar mis chanclas Gucci. No manches mi Brian nunca había venido al Walmart, se mira bien perrón todo lo que hay por aquí. Mi jefe me decía que cuando él venía se chingaba hasta dos pasteles y nunca pagaba nada, pues nos vamos a buscar a ver que nos podemos comer y de pasada unas tarjetas del Free Fire. Pero está rodeado de cámaras milker, al rato va a estar tu foto en la entrada y ya no te dejarán pasar, aparte de que ya falté hoy al trabajo, así que mejor vamos de una vez por tu play y después hacemos lo que quieras. Pues es que mi jefe me dijo que si me tumbaba un Play 5 él me daba 20.000 baros, ¿qué onda mi Brian? ¿Me ayudas o te enclochas? Yo te doy un 50 para la coca y te dejo que toques mi Play 5 tumbado cuando ya me lo haya chingado, ¿qué dices mi Brian? Pues sí ya que, yo no soy ningún ratero, pero si quieres te ayudo a vigilar, para eso tienes a tu click a mi Brian. Listo mi Brian, este se mira bien perrón y ya trae juegos incluidos, ¿qué tal si nos chingamos unos tres y ponemos nuestro puesto? Tráete un carrito y lo llenamos aquí, nos vamos a ser ricos, y que no se te olviden las tarjetas de Free Fire. Llévele, llévele, Play 5 en 50.000 pesos, llévele, llévele. Ora, yo digo que si le vamos a sacar una feria a estos plays, pero mi Iker ¿dónde dejaste el Shrek? Ora sí que no sé ni dónde quedó porque nada más lo vi comiéndose los pasteles del Walmart. Estas son las noticias de último momento, donde una persona de nacionalidad extraña acaba con toda el área de postres del Walmart. Si algún conocido o familiar lo reconoce favor de comunicarse a nuestras oficinas. Ahora el RFC será obligatorio para todos los mayores de 18 años en México. No manches, cada vez estas noticias están todas rancias, ¿qué es eso del RFC? No será KFC. A ver compa ya que le amaneciste aquí en mi casa, tú sabes cómo colgarme del cable del vecino sin que se dé cuenta porque hace un mes él se colgó del mío y pues ahora me toca a mí ¿no crees? No compa, no que ya ibas a cambiar y que también ibas a pagarme los 500 varos que te preste para pagar el norteño que ni media canción cantaron. La neta compa mejor se más responsable y hazle caso a las noticias. Pero a poco tú sí sabes qué es eso del KFC, si muy apenas y terminaste la secundaria, yo ya hasta hice mi universidad en un examen. Se dice RFC baboso y creo que es un grupo de música que ya es más famoso que grupo firme. Es que ahorita los corridos andan con todo, por eso la gente se pone loca. Pinche Shrek, ya van dos días que se la amanecen en la casa, si año nuevo nada más es una vez no diario perro y el menso del compa ya dejó todo mi baño vomitado y hasta el lavabo quebró, así que para que le vayas cobrando la reparación. Ah cabrón a poco tenían baño. Pinche Shrek, otra vez si alguien sabe que es el RFC, que ya le pregunté a todas mis comadres y dicen que ella es puro pollo rostizado, así que si te preguntan gordito nosotros puro KFC porque ese si es de nuestro nivel. Pues gordita yo no necesito sacar esas cosas, pero bueno déjale digo a Liker que me acompañe a sacar el RFCS al si ver porque lo ocupo para mi nueva chamba. ¿A poco ahora si ya vas a chambear bien? Claro mi Fiona, por lo legal y ante todo mis trabajos, tienen que tener buen sueldo si no ni pa' que trabajo. Ora Liker, acompáñame al si ver a sacar eso del RFC. ¿Cómo así jefe que apenas va a sacar su RFC? Sacar el RFC es la onda porque cuando te llega tu dinero está a todo dar. Dos horas después. Hora a poco vienen a sacar también su RFC, yo solo lo saque porque soy un hombre de neosios y no quiero terminar en el bote. No más que, si ocupan feria eh, porque a mi me cobraron 3000 por sacar la cita, es bien transa el del si ver. ¿Qué vas a saber de negocios mi compa? Jan y yo que tengo más de 100.000 varos, no voy a andar sacando nada mejor. Pues entonces me saludas a mi tío que está en el bote. A que mi compa se nota que me tiene envidia, porque sabe que tengo más varo que él. Dime que es mentira y que eros una mamá reyandel, no quiero ir al bote por tener tanta feria en el banco. Edon, venga a ayudarnos, donde chingados se saca esa madre del RFC. Mi compa no coma ansias, que tal vez usted ya le debe hasta la vida a los del RFC, pero ahorita mismo le ayudo a sacar su cita para que vaya por su RFC, no más que son 3000 pesos. Jan y la friega carnal, es un chingo de lana, pero Mireille le dejo a mi hijo como prueba que le vendré a pagar esos 3000. No puede ser, ya vinieron los del TAS a llevarme.